Datos curiosos sobre el zorrillo. Los mefitidos, mefitidae, son una familia de mamíferos omnívoros conocidos como zorrillos, zorrinos, mapurites, mofetas, hepates o chingues. Estos animales son omnívoros, es decir, que se pueden alimentar de huevos, pequeños mamíferos, pájaros, frutas y miel. Son animales de mediano tamaño que habitan principalmente en América, con un género en el sudeste asiático. Hay varias especies dependiendo de la parte de América de donde vivan. En Norte y Centroamérica se encuentra la mofeta de cola larga, caracterizada por tener solo una mancha blanca en su lomo. La mofeta moteada de frente estrecha, la cual vive en Centroamérica y llega hasta países como Colombia, Ecuador, Perú o Brasil. En Argentina se puede encontrar al zorrino marrón. Y en Chile se pueden encontrar el chingue y el chingue de la Patagonia. En Uruguay, donde es una de los mamíferos más comunes, se puede encontrar la especie con Hepatus chinga. Su principal rasgo característico es el fuerte y fétido olor que segregan sus glándulas odoríferas. Este olor es emitido cuando se siente amenazado. El olor puede llegar a dos metros de distancia. El pelaje es básicamente bicolor, presentando mayormente un diseño con un color de fondo en negro sobre el cual se presentan rayas o bandas de color blanco. Las hembras tienen un periodo de gestación de 55 días y llegan a parir entre una y diez crías, que se alimentan de leche materna aproximadamente durante diez semanas. No son agresivos durante la mayor parte del año y solo durante la temporada de reproducción los machos pelean por las hembras. La temporada de reproducción comienza a principios de la primavera y dura de dos a tres meses. Viven en madrigueras que son cavadas por las hembras y durante el invierno pasan un periodo de letargo, el cual no llega a ser una hibernación completa. A veces comparten madrigueras cavadas por otras especies como zorros y mapaches. Viven aproximadamente de cinco a ocho años. Son pequeños, miden 42 centímetros aproximadamente, pero son capaces de hacer retroceder a un puma o a un león de montaña con facilidad. Suelen descansar durante el día y aprovechan la noche para buscar alimento.